Música 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 Marca no soy así Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aquanta mayor! ¡Y aquí me subieron! ¡Y tú recatabes las de las murallas! ¡Y aquí en casa de la bomba, un buen castillo! ¡Quítate la temor! ¡Para toda la gente! ¡Claro! ¡Y luego les pido la destrucción! ¡Y aquí me subieron! ¡Y una maría volviendo! ¡Y aquí! ¡Y aquí en el arpeño! ¡Yo voy para que no nos la habitan! ¡Y aquí en Andrés Orgés! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo me enamoraría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo me enamoraría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo me enamoraría! ¡Hey! ¡Yo me enamoraría! ¡Baila la cumbia, baila la cumbia! 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 ¡Y aquí en casa! ¡Y aquí en casa! ¡Y aquí en casa! ¡Ay, aquí en casa! ¡Y aquí en casa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!